¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? ¿Usted conocía a los cachiros? Sí, los conocí. ¿Sí? Sí, los conocí. Sí, los conocí. ¿En qué sentido? Los conocí, los vi alguna vez en alguna fiesta. Conocí a los dos, conocí a un hermano de ellos. Que se llama Isidro. A ellos los conocimos. Conversaciones con ellos. Pero yo te digo, jamás nosotros tuvimos ningún tipo de negociaciones de ningún tipo ilícito con ellos. Jamás. Y ustedes los tienen acá y les pueden preguntar. Y claro que los conocí. Yo no te voy a mentir acá. Yo no te voy a mentir. ¿Usted conoce una compañía llamada Graneros Nacionales? Sí, de don Fuad Harufe, que en paz descanse, ya murió. Es una persona en Honduras, muy respetada. Yo trabajé para él. Ellos se dedican al tema del arroz. Una compañía muy fuerte. Muy fuerte en el tema del arroz. ¿Trabajaste para esa compañía? Hace muchos años, cuando yo estaba joven. Y después yo me hice muy amigo del señor. Cuando el señor murió, no volví a saber nada de ellos porque, como te digo yo, mi relación era directamente con un Fuad Harufe. Era un caballero, un hombre ya mayor. Murió de 86 años, creo. Murió hace dos años, si no me equivoco. Entonces, cuando yo estaba joven, tal vez de 18, 17 años, yo comencé a elaborar. Fue uno de mis primeros trabajos. ¿Por qué? Porque Honduras no es como Estados Unidos. En Honduras todo el mundo te quiere pisotear. En Honduras tú te quieres levantar. Tú te quieres levantar legalmente, levantándote a las 5, acotándote a las noches, trabajando duro. Todo el mundo te quiere pisotear. Toda la gente que tiene la plata no quiere que tú te levantes. Tú, como pobre, no quiere que estés ahí. Mira, mi hijo tuvo que huir a ti porque tenía amenazas de muerte. No sabíamos de dónde venía. Revisa mis estados financieros, revisa toda mi familia. Encontrarás que mi familia es pobre. Entonces, ¿por qué te van a querer pisotear? Porque me quitaron la empresa por una sencilla razón. Nosotros llevamos un crecimiento y éramos uno de los más fuertes en temas de biomasa. Empezamos a innovar con la creencia que no podíamos solo estar destruyendo una fuente de suministro. Y comenzamos a sembrar, comenzamos a cambiar la mentalidad de la forma de trabajar. Eso le molestó a todo el mundo. ¿A quién? Todos los grupos de poder que trabajan con biomasa. ¿Cuántos hay? Cuatro o cinco. Tú sabes que en mi país no es un mucho. Ah, la mafia de la biomasa, entonces, te ha querido pisotear y amenazar a tu hijo. No, no es la mafia de la biomasa. No, entonces. No es la mafia de la biomasa, te estoy hablando de verdad. ¿Por la biomasa amenazaron a tu hijo? Sí. ¿Por muerte? ¿Por la biomasa? Sí. ¿Tú conoces a los cachiros mucho más de verlos en unas fiestas? Sí, pero jamás yo con los cachiros. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con los cachiros? ¿En persona o por teléfono? ¿En persona o por teléfono? Yo creo que antes de que los extraditaran a ellos, tal vez un año antes de eso, en ese rango, creo que miré a, no sé si fue Leonel en una gasolinera, algo así, que yo estaba poniendo combustible a mi carro y él llegó ahí a poner combustible. Ah, entonces, coincidencia. No, ellos tenían una gasolinera en el sector de Omoa. ¿Usted le ha vendido carros a Leo Cachiro? Sí, le vendí uno, le vendí dos carros, un camión y le vendí un turismo hace, no sé cuántos años atrás, 12 años, no sé. ¿En cuánto se los vendiste? Ah, creo que uno me pagó, no sé si 16 mil, no recuerdo, hace muchos años, 16 mil dólares, y el otro lo vendí por temas de, cuando mi padre estaba enfermo, un camión que usaba para transportar madera, creo que me lo pagaron, no sé si 20 o 25 mil dólares, una cosa así. Sí, el equivalente a, te estoy hablando de lempiras a dólares, la verdad, para que usted tenga una idea. Ajá. Sí. ¿Y cómo te los pagó Leo? Un, un carro de esos, si no me equivoco, me entregaron efectivo, ok, el otro. ¿Dólares o lempiras? No, dólares, me entregaron. ¿Pero él tener, cuántos eran que te pagó la camioneta en dólares, dijiste? Creo que eran 16 mil dólares, como en aquellos días, como 300 mil lempiras, 350, no sé, no, imagínate cuántos años fue, no, no tengo, no recuerdo muy bien. Sí, pero tú dijiste que él te pagó en efectivo en dólares. Él no me pagó a mí directamente, a mí me mandaron, me mandaron al jardinero, somos de ellos, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero, como te digo, 16 mil lempiras es, no, dólares. Dólares, perdón, estás hablando de 300 y pico mil de pesos, ¿verdad? En aquellos días, ¿verdad? No estoy hablando de cómo se convierte. Sí, me los pagó en dólares. Yo entiendo que se convierte, él te dio efectivo en dólares. Sí, me mandaron a pagar así en dólares. ¿Es normal en Honduras? ¿En algunos? ¿Pagar en dólares? No es tan normal, pero sí se hace, se dan transacciones así. Sí, narcotraficantes que les pagan dinero de narcotráfico, de ladrón en los Estados Unidos en dólares. Pero imagínate en esos entonces que nosotros no sabemos quién es esa persona. Te da la plata, tienes un problema, lo vas a agarrar. ¿Quién te presentó a Leo? Leo, 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 creo que fue Melvin. ¿Fue Melvin, verdad? Sí, sí, fue Melvin. ¿Usted conoce a Chep de Handel? ¿Chepito? Sí, claro que sí. Estuvo, estudió conmigo en el Genicio Herrera. Cuando estudiaba comercio, yo le estaba dando cualquier montón de años. Claro que decía quién es Chepito. ¿A qué se dedicaba Chepito? Pues Chepito, todo el mundo sí está preso en Honduras por narcotráfico. Dejen que por robarse unos motores, pero, ¿cómo sé si lo conozco? Claro que sí. Chepito, todo el mundo lo conoce. ¿Todo el mundo? Yo no lo conozco. Bueno, pero me refiero a Honduras. Chepito es... ¿Todo el mundo en Honduras? Porque Don Chepe Handel, que ya murió igual forma, un señor muy amigo de Don Fajarufe, primo de Don Fajarufe, Don Chepe el señor, tenía autopartes Handel en San Pedro Sula. Todos nosotros llegamos a comprar repuestos o cosas para los carros nuestros. O sea, gente conocida. Cuéntame del laboratorio en Cerro Negro. Hace muchos años, había un laboratorio que se descubrió en una de las propiedades que era de Don Fajarufe. ¿Laboratorio de qué? Porque se supone que, se supone que dicen que era de cocaína, pero ahí nunca hallaron nada. Ahí nunca encontraron nada. Hicieron con un gran show, con eso ahí en Honduras. Estaban, recuerdo que ministros estaban por ahí. Y se investigaron, resulta que supuestamente eran de una persona, de un beliceño y todo eso. Yo incluso fui a declarar a mi país con eso, porque se siguió una línea de investigación. Yo tenía una finca de café, en esos días mi padre estaba muriendo. Y eso fue lo que sucedió, ahí nunca hallaron nada. Ahí fue, fueron a hallar, levantaron esto, levantaron lo otro, salió en la prensa y ahí nunca cogieron a nadie. ¿Y tú fuiste a declarar porque tenías una finca de café y tu papá se estaba muriendo? No, 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 permítame, te contigo. No, 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 discúlpame. Cuando sucedió ese tema, esa propiedad la había vendido un señor de nombre Tabo Torres. Creo que a Don Fuad Arrufe, ok. Esa propiedad a mí me la iban a vender para temas de café, que al final me la terminó dando Don Fuad cuando se terminó el problema. Había un café y tal. Mencioné lo de mi padre, porque en esos días mi padre estaba muriendo, ok. Y a mí me tocó ir a hacer una declaración. En esos días creo que era la DNI o una cosa así. ¿Por qué tuviste que hacer una declaración? Porque yo le daba mantenimiento al cafetal, pero ese laboratorio al final donde lo encontraron, lo encuentran, lo que encuentran en esa finca de Don Fuad fueron unos generadores. Entonces, el tema del laboratorio lo tenían abajo, cerca de un vecino que se llamaba, era dirigente futbolístico, Dennis. Dennis, Dennis era regidor de la municipalidad y era un dirigente del fútbol. Entonces, esa finca en Cerro Negro era de Don Fuad? Era de Don Fuad y después me la traspasó a mí. ¿Después? Sí. Pero entonces, ¿por qué tuviste que declarar si la traspasó después? Porque yo le daba mantenimiento a la finca. O sea, el café yo lo aprovechaba. Y en esos tiempos nosotros rentamos en esa finca a un señor que iba a llevar el café supuestamente para Belice. Entonces, se hizo una declaración en mi país, pues eso fue así. Ya ni recuerdo yo cuatro años. Entonces, a mí me toca declarar, obviamente. Porque yo le daba, tenía el usufructo del café que se sacaba en la finca. Pero te vuelvo y te repito, hasta donde yo sé, eso ahí ni tan siquiera hallaron nada. Eso fue un show que hicieron en mi país más que otra cosa. Ahí no quisieron nada. Ni hallaron nada, ni hicieron aquí, ni hicieron allá. Entonces, nosotros declaramos justamente por lo mismo. Para ir a demostrar que nosotros no tenemos nada que ver en ningún tipo de esa cosa. ¿Y La Jutosa? La Jutosa sí conozco. No tengo ningún negocio en La Jutosa. Conozco un sector de Choloma. ¿Y el laboratorio en La Jutosa? Nada que ver. Eso no sé nada. ¿No? Nada. Y que yo sepa, en La Jutosa nunca he encontrado ningún laboratorio. En La Jutosa lo que encontraron ahí, que fue un gran escándalo, fue un tema de unas armas. Que hace mucho, eso fue creo que un mes o dos meses después de que pasó eso. Me imagino yo que era el mismo tema de esa gente. Eso sí, ¿cuál pasó? Me imagino yo que lo que encontraron el tema que quería montar el supuesto laboratorio que había ahí. Y sí encontraron esas armas ahí, eso creo que fue dos o tres meses después. Y de ahí a los días, mataron al señor este Dennis, que era dirigente de fútbol ahí en Choloma. ¿Por qué lo mataron? Ni idea. ¿Ni idea? No. ¿No fue por ser futbolista? Pues no tengo idea. ¿Usted conoce la... ¿Algunos policías hondureños? Sí, un montón. ¿Sí? Un montón conozco. No, un montón, pero sí conozco bastante. Sí. Bastante, imagínense que todo... ¿Como quiénes? Por ejemplo, conozco un comisionado que anoté en la policía, que se llama... Que hace poco salió, Ramón Martínez. Incluso viajamos hace poco, el año, hace dos, o el año pasado con él aquí. Estuvimos en Orlando con él. Conozco a otro policía que anoté, que se llama Cruz Mendoza. ¿Cómo se llama? Cruz Mendoza. Cruz Mendoza. Sí, conozco los Sauceda, a Nelvin Sauceda, ¿verdad? Que es con el que más cercano he sido yo en conocerlo, ¿verdad? Por temas de familia, que hemos estado así en reuniones de familia. Y le puedo mencionar, hay un montón. Por ejemplo, hay un muchacho que lo conozco desde que era subteniente. Hoy es comisionado, que es Wilson Alvarenga. Él era compañero de mi cuñado, que lo mataron. Él estaba en la policía. Conozco también a un comisionado Martínez, que es otro Martínez, el especial en temas directivos del fútbol. Lo conozco desde que él era capitán. ¿Conocen a María Vargas? Sí, claro que lo conozco. Él vive en Choloma, tiene un cargo así. Él lo depuraron de la policía. ¿Por sí? Él nunca dijo por qué lo depuraron, ¿verdad? Estaba peleando o demandando al Estado por la depuración. No sé por qué lo depuraron, pero lo conozco porque él fue jefe de Choloma. Estuvo en Choloma de jefe. ¿Avi La Mesa lo conoces? ¿Avi La Mesa? No, ya no lo conozco. ¿Usted conoce al vaquero? Al vaquero sí lo conocí. Sí. Sí lo conocí. Tuvimos un atentado de él. ¿Quién era el vaquero? El vaquero era un muchacho que se crió ahí en el barrio de Choloma y luego empezó a trabajar con Melvin como seguridad. Luego creo que él se retiró de ello y no sé si andaba con, no sé con quién andaba alguien ahí. Y incluso con ese muchacho en algunas ocasiones no tuvo problema, pero siempre sí quiso amenazar un hijo mío, ¿verdad? Y nosotros en esos tiempos, ¿cómo se llama? Hablamos incluso con Melvin. Le dijo que tenía, ¿cómo se llama? ¿Qué pasaba? Porque mi familia, mis hijos, si tú los conoces, son personas bien humildes. Entonces me dijeron que iban a hablar con él y sí, lo conocí, lo conocí. Él ahí era del pueblo. ¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? No, de Juan Orlando nunca. ¿No? No. ¿Usted es del otro partido? No, fíjate que le he dado el voto las dos veces a Juan Orlando, pero en esta temporada que Juan Orlando se tiró, y para solo darte un paréntesis, cuando apoyé a Leopoldo Grivelli, teníamos un poco de solvencia económica. Ya yo quedé en un bache financiero y nadie de dónde lo iba a apoyar. ¿Y Jarufe le daba apoyo a Juan Orlando? Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. Cantidades no sé, pero sí entiendo que sí lo apoyaba. ¿Por qué lo entiendes? No, Don Fuad apoyaba a Juan Orlando porque Don Fuad era una persona, el Partido Nacional de San Pedro Sula, era él y Don Fufu Canahuati, eran los que coordinaban el tema del nacionalismo en el sector. Sí, pero los dos más fuertes ahí en ese tema de campaña. Don Fuad era nacionalista obcecado. ¿Y tú le dabas dinero a Don Fuad para contribuir a las campañas? No, nunca le di dinero a Don Fuad. ¿Alguna vez tú recibiste dinero de Don Fuad para entregar para las campañas? Jamás, no. Sí recibí dinero de Don Fuad para apoyar mi empresa como préstamo, ¿verdad? Eso sí, pero para temas de campaña... ¿Dobrar eso o lempiras? Lempiras, un cheque de las empresas de él. ¿Y qué hacía usted con esos cheques? Depositarlos a mi empresa. Temas de planillas, compra de materia prima... ¿Cómo se llamaba el alcalde de Choloma? ¿En qué año? ¿O en el actual? No, hace años el que usted apoyaba mucho en la política. ¿Será Leopoldo Crivelli? Leopoldo Crivelli está actual y ha estado casi tres periodos en Choloma. ¿Desde cuántos años? Creo que él lleva ya tres periodos, cuatro periodos con este. ¿Cuántos años es cada periodo? Cuatro años. ¿Entonces doce años? Por ahí. ¿Cómo se llama? Leopoldo Crivelli. ¿Y usted lo apoyaba con dinero? Sí, lo apoyamos desde la empresa alguna vez. Se le dieron, te podría decir yo, una suma, 120 a 140 mil lempiras. Hace siete años atrás, con cheques de mi empresa. Pero de ahí. ¿Para qué? Para la campaña de él. ¿Conocer a uno en que le decían Pluto? Sí. Sí, lo conocí. Sí, lo conocí a él. ¿Cómo lo conociste? Justamente en Choloma. Él llegaba ahí a tomar y ahí nos conocimos con él. ¿Sí? Sí. ¿A qué se dedicaba Pluto? Pues Pluto, al final nos dimos cuenta que él andaba también en temas de narcotráfico. Eso por comentarios de la gente. No que a mí me conste. Pero sí, esos eran los temas que todo el mundo sabía. Por lo menos ahí en Choloma era lo que se manejaba. San Pedro Sula. Ese pueblo es bien pequeño, ahí ya se sabe quién y cada quién. ¿Dónde está ahora Pluto? Pluto lo mataron. ¿Quién? Ni idea tampoco. Ni idea. Toda esa gente ahí ese año que mataron, mataron a un montón de personas. Conocidos. Conocidos. ¿Y en qué año es que conociste a los cachiros? ¿Qué te puedo decir? No quisiera darte una fecha equivocada, pero no te podría decir una fecha ahorita, ahorita exactamente. Y los conozco a ellos, conozco a uno de ellos por el tema justamente de Melvin. ¿A cuál? A Javier. Melvin me lo presenta. De hecho, para que tú sepas, un hijo mío se casó con una hija de ellos en Estados Unidos. Entonces, ahí nace, ¿cómo se llama? No una amistad. Lo conozco. ¿Y qué te digo? Javier lo miraría tres, cuatro veces en Honduras. Te estoy exagerando. Porque era gente que tú no mirabas. ¿Los valles? Los valles por las noticias y ese tipo de cosas. Pero jamás, así, tenerlos cerca nunca. ¿No? No. ¿Así que Melvin era primo con los cachiros? Eso es lo que se escuchaba, lo que él decía. A mí no me consta, yo nunca había un documento, nada de eso. Conocidos. Uno no tiene que ver un documento para saber si otra persona es un primo. Pero mira, Melvin vivía en Choloma, tenía un equipo en Choloma. Melvin conocía a todo el mundo, era una persona muy popular, muy popular en Choloma. Todo el mundo lo conocía.